Valeo el tubeless, ponchada, rajada de llanta, por eso hay que traer cámara aún cuando traes tubeless. Llanta ponchada, estoy en medio de la selva, no tengo agua, solo un traguito de agua. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog, aquí Lacho TV presente. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz porque estamos en un lugar muy padre, con un clima muy agradable. Y nos encontramos ni más ni menos que en Campeche, muy cerquita, muy a la orilla de la reserva de la biosfera Calakmul. Mucha naturaleza por aquí, vamos a estar hospedados en Xpujil porque voy a tener una carrera de ciclismo, un reto de ciclismo, el reto Tapir en Nuevo Becal, Campeche. Va a haber muchísima naturaleza y pues a ver, a ver qué tal, a ver cómo nos va en este reto. A ver cuántos animalitos por ahí logramos ver también, digo yo no voy a participar pero vamos a poder estar ahí por la meta. Y pues por aquí es la zona de las más grandes, ¿no? Que hay donde está el jaguar, donde hay osos hormigueros, hay unos aulladores, así que si captamos alguno de ellos pues se los vamos a presentar aquí. Como dato interesante, aquí en Calakmul habita la mayor población de jaguares en México, así que pues aquí les dejo un pequeño video que nos compartieron nuestros amigos del reto para que chequen de qué estamos hablando. Este de ayer lo chingó creo. Quizá tenga dos días. Ese día que pasaron creo que lo chingó. Ajá. O sea, sí. Sí, porque todavía se ve un poco fresco, güey. Ah, sí, güey, está comido, güey, ve. Está comido, güey. Sí, tigre grande. ¿Lo ve aquí? Sí. Es tigre. Pero que pudo haber sido ocelote o jaguar. Jaguar. Bueno amigos, buenos días. Ya nos encontramos aquí en el ejido Nuevo Bécal en Campeche. Ya va a dar inicio esta carrera, este reto, este desafío, como quieran llamarle. Pues aquí estamos, miren, número 55. Aquí está, lista la bici, seteada y guapa aquí, también con mi guapa esposa. En segundo lugar, en segundo lugar. No, no, no. ¿Qué tal amor? ¿Qué vas a hacer mientras? Pues voy a orar para que ese hombre regrese sano y sano. No, y bueno, tengo por ahí, traje mi computadora porque estoy por ahí trabajando. Y ve, échame porras. Claro, por supuesto, voy a estar aquí echándole porras. Pues ahorita vemos a dónde va a comenzar. Ahorita se están organizando ya para la salida y pues vámonos. Bueno, aquí estamos ya a punto de salir. Aquí están todos los competidores, Andrés, Tony, Rubén y Blacho TV y toda la banda que está por aquí. Así que chéquense, nos tocó salir un poquito atrás. Entonces nos vamos a poner el cubrebocas porque es obligatorio en tiempos de pandemia y pues vamos allá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya se fue la Chito, vamos a ver a qué hora regresa. Son las 6.40 exactamente, esperemos que todo salga bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno aquí vamos amigos, una ruta algo resbalosa, mucha piedra y con la hojarasca húmeda resbalan resbalan un poquito las llantas, no podían faltar como en todo reto los famosos cuellos de botella que se arman normalmente en las subidas duras, así que pues a veces puedo traer uno la técnica, el power, la condición pero un descuidito del de adelante, de los que van adelante, te descuidas y vas para abajo y pues ni modo a darle. ¡Vamos! Unas vistas espectaculares en medio de la selva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, dale! Territorio del jaguar, territorio del tapir, venados, no hemos visto ninguno obviamente, si hay unos cerca huyen o no se dejan ver, pero es muy 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 padre esta ruta. Aquí vamos. Igual. ¡Andale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Primer puesto de hidratación a la mecha, apenas llevamos 20 kilómetros, me marca el Garmin pero yo lo active como 3 kilómetros después, así que llevamos como 23, apenas, esto está duro, ¡vámonos! ¡Gracias! Acabamos de pasar el segundo punto de hidratación, rellenar agua, no rellene tanto, eso es bueno, significa que vamos, ahí la llevamos, y pues aquí vamos, aquí vamos, kilómetros 32, según mi Garmin, recuerden que lo active como 3 kilómetros después, por olvidadizo, pero bueno, ¡vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! oigan, valió el tubeless ponchada, rajada de llanta por eso hay que traer cámara aun cuando traes tubeless y vayo bien en esta carrera buen ritmo me siento fresco, bien ni modo, cambiar llanta 20 minutos después listo, cámara parchada digo, cámara instalada oigan, este era uno de mis mayores temores y se lo comentaba yo a mis compañeros no quería yo quedarme solo cambiando llanta porque esto es territorio del jaguar así que, pues no queremos sorpresas, pero bueno, ya lo cambiamos han pasado varios ciclistas y bueno, llevaba bien llevaba un buen ritmo pues ahorita vamos a remontar a ver, a ver que hacemos un cansancio extra el estar bombeando pero allá vamos acabo de pasar el tercer punto de hidratación ya rellenamos este, aquí se dividió el grupo de 100 y de 60 kilómetros ah, por cierto, no les había dicho creo son 100 kilómetros en realidad van a ser como 97 kilómetros aproximadamente reales y este me vi tentado a desviarme a 60 para ya terminar sobre todo por la llanta y porque si me agotó un poco más el estar cambiando llanta pero bueno ya estamos aquí ya me vine la de 100 ya que pues hay que seguir bien claro vale espero... buenos Música Música Mi temor se vuelve realidad por segunda ocasión, llanta ponchada. Acabo de cambiar cámara, hace unos kilómetros atrás cambié, bueno el tubeless valió, se arrojó la llanta y ahorita pinchazo. Ya no tengo cámara de repuesto, estoy en medio de la selva, no tengo agua, solo un traguito de agua. O irme caminando hasta el siguiente punto que ya no debe estar muy lejos, al siguiente punto de hidratación. No sé si voy a continuar. Unos momentos después. Bueno amigos pues aquí vamos en la barredora. Mira la vez que me toca subirme a una barredora que en este caso es una cuatrimotor, ahorita nos van a llevar a otro punto. Pues para esperar ya la barredora oficial que nos va a llevar a donde inició la carrera, a donde está la meta. Y pues miren, a este pato se le rompió la pata de cambio. Y este, pues de modo que sí vamos. Bueno amigos, aquí estamos ya en la meta y pues aquí está, mi esposo estaba esperando. Y este, bueno pues ya de último aquí en barredora, es la primera vez que me toca venir en barredora. La bici todavía viene en camino. Y pues nada, aquí pues ya, ya terminamos. Ya llegué. La ruta está padrísima, es una de mis favoritas. Pero, pero la verdad que esto no se puede quedar así. Nos vemos en 2022. Bueno amigos, miren qué hora es. Las 5.59, casi 6 de la tarde. 6 de la tarde prácticamente. Y la bici apenas acaba de llegar. Les cuento un poquito de lo que pasó. Y esto es una experiencia personal. Esto va para la organización del reto Tapir. Muy mal. Bueno, me tocó una mala, mala experiencia en este tema. Y es que mi compañero que les mostré hace rato llegó al puesto de control con su bici averiada desde las 11 y media de la mañana aproximadamente. Yo llegué a las 12 y media. Alrededor de las 12 y media. Nos movieron en cuatrimoto a otro puesto de control. Donde ahí nos dijeron, en este camión se van a ir las bicis. Y pues nosotros los vamos a llevar a ustedes. Entonces, tardaron en llevarnos mucho, mucho tiempo. En traernos aquí donde estamos ahorita. Las bicis apenas acaban de llegar. Las bicis llegaron hasta lo último. No nos pudieron traer con las bicicletas. Solamente era la bici de este cuate. Otra persona. Y yo. Seis de la tarde y hasta esta hora nos traen las bicicletas. Y pues muy mal, muy mal la organización en ese aspecto. No me gusta hablar nunca mal de ningún reto ni nada. Y no es que esté hablando mal. Sino simplemente creo que eso sí estuvo muy mal. Habrá otras personas a las que las pudieron traer en barredora. Por algún otro motivo más temprano. A tiempo, en tiempo y forma. Pero a nosotros sí nos fue muy, muy mal. Así que. Miren, aquí está la rajada que se le hizo a la llanta. A la cubierta. La verdad. Pues ahí está. Probablemente fue. Lo más seguro es que haya sido una prueba. Una piedra muy filosa. Y a partir de esto. Empezó. La decadencia. Bueno amigos. Y aquí mi esposita. Ya estamos juntos otra vez. Y bueno. Les repito. La ruta estuvo muy, muy padre. Lo poco que pude rodar. Un poquito más de la mitad. Estuvo genial. La verdad. Me encantó. A excepción pues de todo lo que me pasó. Y el tema de la organización. Que ya les platiqué. Y pues miren. Todo vacío. Ya prácticamente no hay nadie. Y pues ni modo. Nos tuvimos que esperar. Hasta que nos traen a la bicicleta. Hasta esta hora. Qué bárbaro. Pero bueno. Esperamos que les haya gustado. Yo creo que a ti te va a gustar. Aunque no has visto el video. Sí. Me va a gustar. Tenlo por seguro. Y ya ven que les comenté. Que había traído mi computadora. Pues termina mi trabajo. Bueno. Si les gustó. Regálenme un like. Comenta. Suscríbete. Y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao. En el próximo capítulo. Estamos en medio de la selva. Probablemente esta piedra. La hayan utilizado. Para hacer sacrificio. Estamos por encima de las copas de los árboles. Y es impresionante estar aquí. Mira. Una serpiente. Una serpiente. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Lo viste. Lo viste.